No, el canelo ya es en cuero, idiotas, vamos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, al igual que yo. Y pues, vamos a hablar de Acapulco Shore, temporada número 8, porque Eddie, el nuevo integrante que llegó a la casa Shore, pues está dando mucho de qué hablar. Y pues bueno, para iniciar, vamos a ver quién se lo quiere comer. Aparte de Karime, claro. Mi top de uno, mi marido aquí, número uno, porque pues, pelo guapo, lindo, bailarín, mamado, pitote. Buena gente. Buena gente, pitote. No le hemos visto el pitote. Pero bueno, trae la pierna larga. Sí, pitote, piernote, pitote otra vez. Otra vez mi marido con pitote y así, pie, todo el pedo. Cuarto y cinco tú también, porque pues, güey. Sí, obviamente, pues no estás de mal ver, mi Eddie. Y Eddie dijo, les voy a enseñar un poquito de carne. Así que pues, se encuera, así como lo oyen, se encuera, se encuera, se quita la ropa. Bueno, se queda en boxer, la verdad. Y hace un bailecito muy hot, muy hot, que hasta Jailene casi le dijo, sí, amo, sí, señor, señor, señor. Entonces, pues yo creo que ahorita, Eddie tiene a las chicas a Cachor muy calientitas, muy calientitas y consentidas visualmente, porque aún no se han metido con él, por lo que veo. Mira, vamos a hacer una rutina. Yo tengo dos pies izquierdos. A ver, Canelo. Necesito ver algo, algo que me gusta. A ver, Canelo, sácate el rifle. Quieren que me baje el boxer. Mi padre es tanto celestial, mi amor. Y así como lo mueve y lo bate, qué rico chocolate. Uno, Kira, uno, pa, dos subes, tra, el culo, tra, ta, 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 ta. Incluido, que se saben las de Britney, las de Madonna, hasta de la otra momia de Las Vegas, ¿cómo se llama? Cher. Estamos en la hora del show, resulta que Eddie también tiene sus suertes. ¡Vamos a verle así! ¡Ey, ey, ey! ¡La diosa! El día no es un día completo si alguien del Team Tendo no se dé en su madre. ¡No, el Canelo ya se encuero, idiotas! ¡Vamos! Yo estoy viendo por aquí que el Canelo está bailando. Pues necesito ver algo, algo que me gusta. ¡A ver, Canelo! ¡Canelo! Sí, a mí también me da como la calocha. Se nos prende así como, ya ni siquiera el cohete. Nos da como calocha. Mi padre es tanto celestial, mi amor. No enseña lo que tiene abajo. A ver, Canelo, sácate el rifle. ¡Sácate la matona, Canelo! Ay, sí, que se le baje el rifle, güey. Y como siempre, o sea, Canelo se quita la camisa y quieren que me baje el boxer, pero no, 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 no. Y bueno, esta temporada ha dado mucho de qué hablar y seguirá. Así que no se lo pierdan, ya lo saben, todos los martes a las 10 de la noche con repetición a las 11 de la noche por MTV. Yo soy Edgar Balzu y recuerden que me encuentran como Edgar Balzu en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Nos vemos a la próxima.